¿Qué coger? Tengo como... casi tres veces más el fin que el día de hoy. ¿A los últimos cuáles serán? ¿Polonia o cuáles sabíamos antes? Polonia. Polonia, Polonia, Polonia. Yo dependiendo del mapa y de facciones voy contra ti y seguir. ¿Pero por qué vas a seguir contra mí? No sé. Luego la serie me voy y bueno. Yo voy contigo, se dice. A ver, depende del mapa. Bien, bien. No quiero hacerlo loco porque si no vas a ir buscándome todo el mapa. Yo no quiero eso. No, el mapa sí. No, por cierto, mal asunto, se dice. Ya me estuve sacando un carro. A mí se me está dejando el mapa. Oh, ya sé qué mapa es este. Sí, conejo. Conejo azul. ¿Conejo azul se dice? Vale. Vale. Digo, vale, porque no sé qué... Se dice, ven aquí, te voy a enseñar el conejo azul. Ven aquí. Vamos. ¿Tú me, tú nos ayudas o no? No. ¿En serio? Voy a atacar, para no defender. Tío, qué asco. Yo es que no sé, tío. Bueno, ya está en la muralla, ¿alón? Sí, aquí ya... Y se dice, está diciendo, madre mía, si Chabal está loco. Pues no, se dice, ya verás. Bueno, ya no estoy diciendo nada. No, pero estás pensando que te estoy oyendo. No, estoy oído. No, va. Atacando. Ten cuidado que puede ser que Dume nos esté esperando. Mira, te presento, conejo. Súmate. ¡Lul! Pero intento saber dónde está Dume. ¿Y por qué le llaman un conejo azul? Es una forma de hablar. El mal está también con él, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, se dice. Ven, ven, ven. Si quieres, si quieres. Venga, uno. Te sigo, Sergio, te lo mando. Ten cuidado que nos pueden dar por la espalda. Otro. ¡No! ¿Qué pasa, Sergio? Yo estoy atacando, tú estás defendiendo más fácil. Yo estoy atacando también. Voy a 3. Voy a 2. Es que me pone de los nervios, tío. Está jugando sucio. Pues ya, soy... Yo estoy aquí, hombre. Pero me están... Ya llevo más, ya llevo más, ya llevo más, ya llevo más. Ya llevo más y me alteras, tío. El pan tiene que estar de color así. Que... Toxtado. 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 De minutos, cuando sí. ¿Eh? Te voy matando ahí hasta que encuentre a Lumi. Cuando me quede con su cara, ya sé a por qué ir. No, sí. No se le ve la cara, pero en cuanto veas cómo está buscándonos, sabrás que es él. Sí, sí, sí. Porque está... Verás que hay un mosquetero que está apuntando todo el rato buscándonos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Él es así. Se dice... Maté y me mataron. Se dice... Que voy. Pera. Se dice, ya está en la muralla esa, qué asco, tío. Se dice, he matado a una pera. Pera, fijaos. Una pera. Pera, tío, era pera. Pues, espera. Siguiente manzana. Hasta la hermana. Después de zanahoria. Zanahoria, exacto. Hablando de zanahoria, tenía un compañero que le decíamos zanahoria. Ya, ya. Uy, he matado a Masterchef. Dume, dume, dume. No, Atos, Atos. My brother. My brother. Ah, ya no soy tu brother. Vale. Acá todos somos brothers. Todos brothers. Y no mató, tío. Aquí hay uno, eh. Pero tú eres mi maestro, brother. Porque de ti he aprendido cómo disparar. Y de casador... Pero que eso no seas tú, Dume. Y de casador, mele. Ah, no, no. Que escondió como una ratilla. Escondió una ratilla y dice, pero ¿dónde vas, loco? Venga, chaval, qué buena. Salimos de preguntas. Si seguimos así, conquistamos el castillo. Seguísimo. Salimos tres segundos, no me importa. Era Dume. Era... Era Dume, tío. Mira que lo sabía que era él, ¿eh? No, no, yo he muerto abajo. ¿No eras tú el que estaba aquí en la esquinita? No, yo he muerto abajo. Eh, a todos los que haces así, ya de vestido. No, 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 sin tu vida. Sergio, vamos, arriba. No sé si ir arriba, ¿eh? Porque están aquí abajo y desde arriba no hay visión. No, no, pero sube, sube, si tienes tira. Ya está aguantando por abajo. Nosotros sí ir conquistando la bandera. Nosotros los distraemos. Tío, y no los mato. Les estoy dando todo el rato y no los mato. Armadura, Sergio, armadura. ¿Pero qué armadura? Se van con la rojita esa. Jofa, otra vez. Yo también he dado, pero no he matado. Es que es por la... Yo creo que es por la distancia, Sergio. Ahora he fallado. He dado de nuevo, he dado, he dado de nuevo, pero no he matado. De nuevo, pero no he matado, pero joder. Cuidado. Ah, no, nada, nada. Madre que lo parió, tío. Ahora he matado. Bueno, así dice. Pero es que... Es que... Mosquete que tengo y las balas no son comunes para la distancia del arma. Porque si doy, doy, pero... Mira el chino de los seguidores, tío. Mirado. Pero quiere dejarme en paz. Hasta allá. Carlos conquistaba la bandera, tío. No, de hecho. Pero no me matado. Provecho, tío. Está aquí, los estos aquí buscándome. Hola, la que me ha pegado, tío. Se dice. Porque aquí encontró una buena posición ahí para disparar a todo el mundo. Se dice. No. ¿Cuántos has matado, Sergio? Muy poco. Dos. Dos. Yo también dos. Yo cuento. Chocala. Vaya, y le doy a mi... Yo cuento. Y dale. Cállate, me estás poniendo nervioso. Atos, pero tú matas a Tococorpo, por eso. No, estoy atacando de lejos. Está campeando, tío. Hombre, lo hago un juego de vayas cosas. Campeando, tío. En cuanto disparas, tío, todos te dicen que estás campeando. Venga ya. Y no le mato. Le he pegado un tiraco, tío, que no es normal. Y no lo mato. Ah, bien. Es lo mejor. Si eres infantería y matas a unos pastos, te dicen no. No sé de por qué. Si eres creador y estás tranquilito matando ahí, ya te dicen campeador. Te doy cambio. Este que está campeando. Venga, desgraciado. Dale, dale, calor, dale, calor. Pínchale, pínchale. Pínchalo. Que lo pinches. Ah, me hace un chambel. Tócate las naises. Que lo pinches, coño. A la mierda. Tu familia, ¿qué sabéis? Cabrón. Desgraciado dice, no voy a por vosotros, ¿sabes? Madre mía. Anda que no. 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 Ay, es que te falta la luga. No. Tranquilo, se dice. Ostras, tío. Escúchame. Dume, deja de insultarme. Pita al oído. Vale, vale. Estamos avanzando. No sé si ir hasta allí, se dice. ¿Tú qué dices? Joder. Es que si spawnean van a spawnear detrás nuestro. Sí. Madre que lo pague. Por ejemplo, ese. ¿Lo ves? Ese. Ese. Por ejemplo, ese. No, no, lo he matado, tío. Le di, pero no lo hace. Le di, pero no lo hace. Corre, mata, mata, ese, mata, ese, mata, ese. Corre, matalo, 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 matalo. Mira, 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 ya estoy ahí. 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 Te, 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 te. Ay. Ten cuidado que está Dume buscándonos, eh, a lo guarro. De hecho, no sé si, creo que es acá. A ver, a ver, a ver. No sé muy bien dónde está este hombre. Seguí, 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 escalera, prepárate, prepárate, seguí, seguí, prepárate, prepárate, prepárate. No falles, eh, no fallas, que viene, que viene, pero... Dispara, dispara. Buena. Buena, ese equipo se está. Buena. Buena, esa. La próxima llegamos. Sí. No, acá hay compasón. ¿Sergi, no? Estoy aquí. No, ¿dónde? ¿Dónde? En el puente. Ah, Atos, vamos. Atos, tío, no te veo en Atos, o sea, jolín, Atos, tío, ¿por qué te llamas ahora Atos? No sé, me ocupa el nombre con rovito. Tú eres Carlos, Carlos de toda la vida, ¿por qué? Madre mía. ¿Sabéis que vais a pelear, no? ¿Tú te llamas Seis, acaso, o qué? Sí. Se llama Martos. ¿Dónde está Seis, hijo mío? Se dice bola. Mola un huevo. Se dice... Caballo de mierda. ¡Ahhh! No, buena esa. Se dice, caballo, ¿cómo se te le trae? A ver, a ver, a ver, lo hizo adrede, ¿vale? No burlé de él. ¡Uh, me han dado! Sí, él me está aquí esperando. Y no sé quién será. Ten cuidado, se dice. A ti te queda un toque de vida, ¿eh? Sí, me lo he quedado. Porque lo vuelo. Ah, ya, vamos a ver, yo ven la persona. ¿Estoy yendo por Conejasol o por la muralla? Por la muralla. Por la muralla. De hecho, tengo uno aquí. Ahí estamos. Ya te ve. Ten cuidado, ¿eh? No, 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 no. No es más una batalla entre el mismo equipo. ¿Qué dice? ¿Qué me queda atrás? Mateo uno. Pero estoy ahí, ¿eh? Estoy preparado para matar. ¡Hola! Pues si tenía uno de mis compañeros detrás, ¿cómo me puede disparar ese tío? Le he dado, le he dado. ¿Te imaginas que se hubiese caído de espalda, se dice? No sé, como que yo le di, le quité vida, le diste tú, pero... Joder, corre el equipo que van a subir. Joder. Menos... Menos siendo experiencia, what the... ¿Quién? ¿Yo? ¿Por? Porque le he dado a un compañero, pero no me ha hecho, en este caso, solamente he muerto yo. Ah, pues si, por suicidarte. Joder, menos 100. Nada, tío, eso son dos muertes y ya está. Pero dos, dos tío. Venga, esa. Tú me... Joder, no estamos haciendo nada. ¿Cómo que no? ¡Arriba, arriba! ¡Carlos! ¿Eh? En el tejado, tío. Ah. Ha faltado eso y nada para borrarte la cabeza. ¿Yo quería disparar a alguien? Míralo, tío, míralo, de arriba, está arriba. Vale, vale. Mira, te salvo la vida, encima viene con el vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Asad, está muerto. Una, envía a quien, a quien más vas a enviar, tú, me? Ahí va alguien, va alguien de cabeza. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está, aquí, la. Le he dado, tío, le he dado, venga ya, hombre, ¿cómo sigue vivo? Eh, pues vas a pillar. No de nada. Me voy a acordar de tu pelo y te vas a cagar, esa peluca que lleva, al lado de la escalera. No piquéis. Qué broma, tío. Peluca que lleva, decima. El peluca. El peluca sabe. El peluca sabe. ¿A quién han matado? Nada, nadie importante. Te van a manejar, la verga. Si a ti te salvo la vida, porque si no te hayas dado cuenta, te disparas del tejado, ¿sabes? Ya, ya. Estás ahí empanado. Me van a cortar la verga, te van a manejar la verga. ¡Mira, mira este! ¡Esto es Spawn, toma! Me quitaste el objetivo Sergio. Sorry. ¡Ay! Vale, a ver, está muerto. Vamos a cogerle... Perfecto, para arriba. ¿Para qué? Si no la vas a volver a gastar. ¡Santa Claus! Y un sacador, eh. No mato, tío, no mato. Me gusta también mucho más el Wi-Fi porque las escaleras son gordas, tío. Y hay sitio de sobra para todos. Mira, ¿lo veis? Acaba de entrar el 1-1. El ranking mundial. Yo voy a por ellos, eh. No. Me han matado 0-9 cada uno, no sé qué. Madre mía, se dice. Tienes que verme como hago el chaval. Se fue tu buena racha, ¿no? ¿El qué? Que se fue tu buena racha, ¿no? ¿Quién ha dicho que haya terminado mi racha? No. 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 Tenías 10-0. Ya, bueno. ¿Y qué? ¿Quién te dice que a lo mejor no me hago un 22? Jajaja. Es que será verdad porque es un desgraciado lo dices, ¿sabes? O sea... Joder, duerme. Serio. Confiamos que te estaba buscando. Que pero no te estaba buscando a ti, pero pero ya se dice. ¿Por qué me buscas a mí? No sé. Pues os capturamos las cosas, tío. Jajaja. Es que me cabreo cuando me matan, sí, cuando estoy disparando y... Sí, dice. ¿Dónde estás? Carlos. Eh. Y Carlos. Eh, eh, eh. Vamos por avión, vamos por avión. Carlos ha muerto. Por cierto, ¿y vuestro dinero? Jajaja. Es que si me compro algo, luego se me olvida y aparezco con las cosas más malas. Tener cuidado, no os disparen. L'agua. No. Qué gustazo, eh, que no se te mojen los cartuchos. Jajaja. Sí, no. Buah, chaval. ¿Por aquí has entrado alguna vez? ¿Hablo? ¿Hablo? Deberían hacer eventos de White Paya en Soul. Sería una locura, se dice. Imagínate, línea a mi derecha. A ver, con su decía, línea a mi derecha, apunten. Pfff. Fuego, pa, 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 pa. Joder, no. Ya está, fin del evento. Jajaja. 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 No, pero los asedios lo haría. Es que las tácticas serían con más de desgramosadoras. Por ejemplo, serían más abiertos todo. Los asedios yo me inflaría... Jajaja. 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 Porque como que acá toda la infantería es como son de desgramosadoras, no son de infantería línea. Por cierto, Carlos, ¿cuándo vas a venir algún evento del Lapo? Jajaja. Jajaja. Es que siempre me pillan mal, macho. Jajaja. Hay veces que voy, pero otro día no... no puedo. No os quedéis quietos, os irán moviendo por si acaso, pero cerca de aquí. Sí, os voy subiendo, así. Ha ido todos dos en el otro lado. Ya está, ya está. Empujad vosotros. Ahí. Vamos. Sube, se dice. Sube. ¿Dónde está? Me cago en la puta. Estoy en la otra punta. ¿En serio? Qué pena, ¿no? Espérate, deja que te mate para que aparezca cerca. Jajajaja. El primero que va a pillar va a ser el tío, que lo sepa. Vale, entra. Es un favor, esto es que hago un brito. Abre a ti. ¡Toma! Jajaja. 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 Siempre hice lo mismo, tío. Jajaja. Vamos a pillarlos por la espalda, rápido. Es así porque es de aquí. Sí, porque siempre se van allí y vamos a aprovechar, nos ponemos nosotros aquí y lo rodeamos. Cuando se escondan. Yo voy arriba. Me avisáis cuando... Perdón. Escúchame, el del caballo es muy listo. En serio. Jajaja. 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 Vale, eh, tener en cuenta que Dume ya está súper vengativo y bien, ¿vale? No sé por dónde, pero va a venir Lo digo porque siempre lo hace Pero si luego una punta de... Está un to puta familiar Perfecto, vale, tranquilidad Me han pillado disparándote, tío Qué raro Está aquí el tocho, a ver si lo hacemos poquita Perfecto Ismael está en el otro equipo, eh Ismael Sí, lleva rápido aquí Pero yo Ismael se lo perdono ¿Habéis leído el chat? ¿Si hemos leído qué? ¿El chat? Eh, ¿de juego? No, ¿qué pasa? Que Ismael había matado a uno de nuestro equipo Bueno, pero si han matado a uno de nuestro equipo Porque el de nuestro equipo no ha tenido cuidado No, digo, es que por eso ¿En serio? Está en el otro equipo ¿Ha dicho eso? ¿En serio? Eh, cuidado, está aquí, eh Yo no soy ese que estaba... Dejádmelo, dejádmelo Yo no soy ese que estaba atrás Yo no soy ese que estaba adelantado No, vale, entonces, maté el no ¿Y por qué te ha matado? Porque el que... Me ha pillado atrás A ver, tenemos... Sí, tenés que ir atrás Tenemos un problema Carlos Carlos Tenemos un señor debajo de un cañón Justo enfrente Debajo de vuestra Voy a por él Pero no le puedo mordar porque está bugeado Está épico Ah ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Ha disparado? No le da, tío La bala le iba a él Pero no le da O sea, te llamo yo Espera, espera, que se hace más Se hace más ¡No, no! ¡Ush! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Mira cómo sale! ¡Mira cómo sale! Perfecto ¡Ale, vuelve! ¡No, corre, corre! ¿Nos vamos al cañón? ¡Corre, corre! ¡Ale, entre! Es que sí Si vamos al cañón Estamos dispuestos por detrás ¿Me voy yo? ¿Y así...? De cebo, ¿no? Pero es que sí, así A punto mejor Yo estoy arriba Yo abajo Yo abajo Yo abajo Yo abajo Mira, es que a mí dirás que no tiene estilo, Carlos, ¿sabes? Si está bien escondido, está bien Buenas Hola ¿Quién es? ¡Hombre! Joan Venga, ven aquí Aún no se me ha actualizado Yo, que bien, que bien Mira, no tengo tiro, no tengo tiro Toma ahí la boca Yo hago un paro Que soy muy mala gente Venga, tú también Por matar a mi amigo Lo has de adoptar Te mal a ver, ¿no? ¿Y dónde está el otro? Ese no era ¿Han muerto? ¿Se dice? Yo, ya me mataron Ah, vale, porque te veía corriendo por este al lado mío A ver, a ver, a ver, a ver, que no la quieren enviar Venga Venga Sí, sí, pero ahora te mando por detrás Sergi Escúchame Dale, dale, calor ¿Qué? ¿Estás en el mismo parque? ¡No, mátalo! ¡Mátalo! Venga Niño, tío, no se cubre Solo se spamen Y no queda ni uno Estoy en el mismo sitio Es que Dume no la quería liar por las carreras de abajo Pero lo he visto, Deni No, hombre, es que Ya os he dicho que cada vez que viva Va a intentar llevar Aunque no sé Aunque no sé si me sale No sé si me sale económico matarlo Porque después me insulta, ¿sabes? No, no, no Es que yo, por eso no quiero hablar Me ha llamado maricón O sea, así de No me obligáis a hablar, tío Escúchame, no vengas aquí Defiende tu castillo No vengas a por nosotros Yo estoy defendiendo mi castillo Sí Es que sois vosotros Sí, sí Y no hagas malas con el hombre No, ¿sabes? O sea, lo tenía ya Lo tenía ya aquí A cinco metros ya Lo tenía a diez metros Y quieres que no vaste malas, ¿sabes? Si quieres me rindo, ¿sabes? Madre mía Hombre, espera, pena Escúchame ¿Te acuerdas lo que te había dicho Cuando ya va a 10-1? ¿Qué malao? ¿Carlos? ¿Qué malao? Ya, ya, ya Vale, pues eso Uy, ¿y esa bala? Hombre, se dice Lo he visto a muerto Claro, perdí a uno No, antes de morir Joder, pero ¿qué va? ¿Qué va? ¿Con detraso la bala o no? Cuida, cuida, detrás, detrás, Carlos, Carlos, Carlos No, el de Jardín Yoan ¿Qué tal? No, no es con mi risa, ¿eh? Mi risa es con... Nada Pero eso es una mierda de emoción Tengo que salir porque tengo que coger munición Venga, para entrar otra vez Nada, nada, ya tengo 19, ya tengo 19 Yo tengo 3 paquetes de munición ¿Qué dice? ¿Estás arriba? ¿Qué? Se aguanta ahí A ver si Conseguimos pillarlos por la espalda Aquí, ven, aquí hay un paquetes de munición Hay algunos que no se han visto, tío ¿Pero qué haces ahí? Ven, coge munición Pero que tengo munición Tengo 16 tiros Que vengas, coño Que vengas aquí, hombre Pero que me hago un tiro Míralo Pero que nos están disparando Creo que estoy buena, ¿eh? Eso es que tiene munición Acabas de morir y acabas de venir No mal que tengas munición Me cago en la madre que lo pague, tío Estaba ya ahí al lado No me preocupes Me engañó un tío que me ha matado un caballo Y ahora se baja, tío Carlos cambia de posición La... Todo pague en la baja Aquí en 30 ¿Qué dice ahí arriba? El tocho abajo Inmael ha muerto Ahora baja Cuidado Ah, no, este es aliado, aliado Venga Cuidado, cuidado Que pasa un caballo No pregunte Un lord Que viene otro Viene el regimiento de caballería Pero es que no me... Me sacan en medio de toda la pelea ¿No lo ves? Así, ¿sabes? O sea, para que no se nos vea, Carlos Para que no se nos vea Viene el regimiento de caballería aquí Dí que sí, hombre Voy para ti, para Taremo Quinta, compadre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va eso de Elo? ¿Qué? ¿Elo? No sé lo que es No tengo ni idea ¿Elo? ¿O... ¿Elo? Elo Es un tipo de gato Buah, chaval Se va a cumplir lo que yo he dicho, eh Al final ¿Es el mismo sitio o qué? No, ven Mira aquí, mira aquí No podemos ir por el mismo sitio Porque es que si no Se... Ya, ya, ya El dume viene O sea, ¿no? Eh, que no se nota que estás escribiendo No, no, pero no estoy O sea, estoy escribiendo Pero no estoy diciendo ninguna cosa Ah, ya No, no Chaval Hay que ser estúpido ¿Lol? ¡Y déjame en paz, ya! No quiero Para eso es tonta, en serio Venga, vamos por el reloj Porque no estoy bien ¿No es que se oye todo? Para eso es tontos En serio No, familia ¿Qué? No, familia, en serio ¿Qué? Venga, chilla más Entonces ese tío mirá Cómo le hablas a tu madre Ya Hombre, ahora estamos en la Navidad Nos podemos viciar un día entero A esto Por mí Por cierto, ¿no? ¿Lol? Ayer Yo, Sergi Dume Y Wolf Nos quedamos hasta las... Seis Seis de la mañana Sergi, ¿y qué? Cada vez que te hablo Tú ni caso ¿Yo qué? No te he oído No te he oído Ni te he oído ni nada Estaba pendiente Mi madre me estaba hablando Cada vez que te digo de jugar O lo que sea O hasta ver si existe Por lo menos Ni caso Pero qué mentiroso A mí me pasa igual Qué desgraciado, chaval Qué desgraciado Es que es verdad Pero qué mentiroso sois todos Hola Anda, que no ha habido veces Que te he dicho Segui Gracias a ti ¿Cuándo? 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 Yo qué sé, ¿no? ¿Cuándo estaba ahí Con esta normal corriente? ¿Habías editando vídeos? No sé Pero, ¿cómo? ¿Se responde por lo menos? Ah, pues eso puede ser Yo había habido veces que me esperaba La familia ahora ahí esperando A ver que no te escondas ¿Sí? ¿En serio? Mirando el... Me cago un poco Hombre, tampoco aquí Jugando o lo que sea Esperando a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me dispara No, tío, me mata Matarlo Me mato un, dos y tres Se dice, matalo Oh, Carlos, matalo Mira Carlos, dale al tabulador Al final se ha confiado Yo estoy fatal Yo estoy en crisis Madre mía El primero 50 O sea, échale el que más gente hay, ¿no? Ah, pues claro Que te creías Oh, Dios, mira Esa lampa no es muy divertido que digamos A mí me gusta mucho la verdad Este mapa me gusta o si estoy defendiendo Defendiendo Sí, pero otra vez Yo me subí en el tejado y... Había matado unos 14, 15, creo Pues mira, defendiendo, tío Mira dónde están Están todos dentro, ya ¿Y lo que hay en la plaza? No, 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 no Es que me pongo en la casa Donde está la entrada principal Me pongo en el tejado ahí Y cuando van entrando los mato He matado a Lenio Me pongo en el tejado, ¿eh? Me pongo en el tejado, ¿eh? Ay, mía ¿Quién es el que está ahí agachado al lado del cañón? No, no No No, no, ha muerto, ha muerto Es que lo veo ahí todo agachado, ¿eh? Se dice ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha hecho al mojar, tío? ¿Qué te ha hecho al mojar? No Y me quitan 500 Sí, 500 puntos por el TK Te mando el cronio a los dos Oh, qué mala suerte estoy teniendo Tú ya sabes que cuando Una racha se muere y otra es mala, ¿eh? Te lo dije Sí, sí Está saliendo un montón de tochos de la puerta, ¿eh? De manera Y hay un... Han spawneado, siento y la madre, en la torre aquella, tío Y me atropella, tío Sí, qué pobre estoy yo Te matan más los caballos que los jugadores ¡Hala, Ismael! Buena esa, uno menos Uno menos No, dos El rectifico, dos Pero al otro, al otro le da igual, ¿sabes? Dices, pla, su plan mayúscula Le da igual, no sé qué Claro, claro, sabes, ha muerto, pero aún así Tiene que defender su reino, ¿sabes? No, a ver, no como yo No, no, para nada Tú vienes a nosotros Directamente Ahí Ismael, lleva 11, 22 Han muerto el doble que han matado Pues ponele en la cara, tío No Están invadiendo, yo sincero Estoy fastidiado, ¿eh? Estoy fastidiado Voy a morir No te mueras aún Espera, que salgo yo No, no Es mentira, me van a matar a mí No, no, matalo No, es que lo sabía que me iba a hacer la de 24 Me cago en la puta, ya no estabais aquí Ya habéis muerto 24-2, tío 24-2 Olé Olé Olé